Lo primero que hay que decir es que a Santiago, un abrazo muy fuerte porque esta payasada, esta cuestión absurda, ridícula, asquerosa, me atrevería yo a decir, que es utilizar la política para atacar a un miembro de un partido político que es su presidente, como es don Santiago Abascal, pues no deja de ser la pobredumbre que tenemos en este momento en el gobierno y de la izquierda. Evidentemente quien promueva o quien grabe vídeos es tan responsable como las niñatas que en este momento, que no dejan de ser unas niñatas, jaleaban eso. Porque la responsabilidad no está en los hechos, sino está en la distribución y en la distribución de una persona como Ángeles Rodríguez Pan, que no es otra cosa que una asquerosa que utiliza la familia de un político para su beneficio propio y para el beneficio de su grupo político. Pero recordar que no solamente lo han hecho esta vez y en este caso te ha tocado a ti Santiago, sino que Echenique también jaleó directamente a los CDR cuando agredían directamente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Lo ha hecho también muchas veces muchos políticos de la izquierda, sobre todo cierto vicepresidente de gobierno que ya no está, jaleando aquellos que habían asesinado y que habían matado en nombre de una patria que no existía. Porque esta izquierda es esto, es lo que vimos ayer. Esta izquierda es lo siguiente que vimos ayer, que era jalear las inmundicias que cuatro o cinco personas podían decir. Y jalear, promover y grabar vídeos que no tienen objeto ninguno nada más que desprestigiar la figura de una persona. Con todo esto quiero decir que evidentemente el cabreo es nuestro, sí señor Bolaños, el cabreo es nuestro, porque ustedes son eso, son asquerosos, son absurdos y son burdos. Y por ello, desde luego y lo primero de todo, lanzar un abrazo a Santiago Abascal y decirle que nosotros vamos a hablar de lo que nosotros queramos, cuando queramos y donde queramos.